¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, ¿con cuántos años ya habrán? ¿El tuyo? 38, 38. Creo que todavía me queda un poquillo. ¿Hay cuerda para seguir jugando por frente? Sí, todos los años digo lo mismo y al final me animo un año más. Bueno, ¿a quién dedicas este ascenso? Bueno, eso dedico sobre todo a todos los compañeros que es difícil mantenernos todo el año arriba y luchar por el ascenso y nada. A todos los compañeros que gracias a ellos el grupo que hicimos fue importante y gracias a eso se consiguen las metas. Y además un ascenso con suspense. Cuando pensaban que había marcado el Costa Yala, de hecho marcó, pensaban ya dejarlo para el próximo viernes en la aldea frente al San Antonio. Pues le anulan el gol y vuelven a salir del vestuario. Sí, sí, sí. Una vez dentro nos dicen que no, que seguía 1-1. ¿Será que le quitaron el gol o algo? Y salimos otra vez y lo celebramos. Pues venga, muchas felices, Abraham. Gracias a ti. Hugo Fenol, jugador de la Unión Deportiva San Nicolás en esta segunda vuelta que logras el ascenso con el equipo en el que has jugado esta segunda vuelta. Después de haber jugado toda la primera en el unión puerto, también salvado en las últimas jornadas. Y hoy, esta temporada, por tus motivos profesionales como maestro en el oeste de la isla, terminaste la temporada en el San Nicolás y logrando el ascenso con el equipo del oeste de Gran Canaria. Muchas felicidades, Hugo. Felicidades. No sé ni qué decir, Antonio. Gracias. Dios, muchas gracias. Qué alegría, qué alegría. Me costó mucho venir. Me costó mucho, mucho, mucho venir. El Unión Puerto es mi casa, son mis amigos, es mi gente. Vivo a 50 metros del campo. Pero es que se lo merecía esta gente, Antonio. Es que se lo merecía, es que esta gente, es que mira las caras. Es que el 80% del campo, en Las Palmas, era gente de la aldea. Es que pusieron una guagua y la guagua se llenó. Es que llevaban 20 años y llevábamos por lo menos un mes con la tensión de subir. La gente del pueblo, todos nos animaban. Salía al supermercado a comprar el pan. Y nos deseaban suerte. Que este año sí, que este año sí. Y nosotros pidiendo cautela, prudencia. Que todavía no. Perdimos en Costa y Alas, se nos arrimaron. Se me pasaron un montón de cosas por la cabeza. Que dejé el Unión Puerto, vine aquí. Y cogimos la racha mala. Y ahora mira, dos semanas antes de que acabe la liga, campeones. Y los dejo mínimo donde se merecen, que es el preferente. Porque la afición, el pueblo y la gente. Mínimo, mínimo, mínimo de preferente. Este equipo no podía estar en regionales. No podía estar en regionales. Y mira, están en preferente y se lo merecen. Y ojalá, ojalá sigan tirando para arriba. Bueno, has venido entrenando con el San Nicolás durante toda la temporada. Al menos un entrenamiento o dos durante el año. Compartiendo tu faceta como futbolista en el Unión Puerto. Ya cuando acababa el plazo, este de abril, pues decidiste ya con el Unión Puerto prácticamente salvado. Pues firmar por el San Nicolás y también aportar tu granito de arena para conseguirlo. Yo vine a ayudar. Yo vine a ayudar a lo que sea. Yo no vine a quitar puestos a nadie, ni a jugar más minutos o menos minutos. Yo empecé entrenando. Aquí está Sebas. La primera jornada, el San Nicolás pierde 7-1. 7-1. Y ese lunes yo empiezo a entrenar. El 15 de septiembre. Y el 15 de septiembre yo cuando los vi entrenar, aquí está Sebas. Yo les dije, este equipo va a tirar para arriba. Este equipo va a tirar para arriba. Fue un accidente. Yo los veo entrenar. Entrenan tres días a la semana. Y son unos aviones entrenando. Son unos leones. Muerden. Y aquí se ve. Aquí se ha visto. Vinimos aquí contra el tercer clasificado. Había perdido un partido solo. Un partido solo. Se ha visto el partido. No nos han llegado. Lo que las ocasiones que han tenido han sido regalos nuestros. Nos marcan el 1-3 en la última jugada del partido que mete una falta en la escuadra. Pero no nos han creado. Hemos tirado dos tiros al palo. Hemos venido aquí y hemos dado un golpe arriba de la mesa. Y es que se lo merecen. Es que se lo merecen. Yo el 30 de junio me voy para mi casa. Ahí tengo a mi novia que vino. Primer partido que viene y mira el ascenso. ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Y el que más se lo merece es este señor. Este señor que está aquí. Este señor que está aquí. Porque no es fácil. No es fácil. Y sobre todo, el fútbol se acaba, Antonio. El fútbol se acaba. Yo me voy para mi casa. Yo me voy para mi casa. Yo no sé si volveré a jugar al fútbol. Pero las personas quedan para siempre. Y aquí hay unas personas muy buenas. Muy buenas. Y sobre todo, se lo merece este señor. Se lo merece este señor porque es muy buena gente. Es muy buena gente. A mí me ha ayudado un montón desde el primer día. A mí me faltaba comida en mi casa. Me la ayudaba este señor. Y es que, ¿qué más te puedo decir? Yo me faltaba cualquier cosa. Tenía seba. Hablábamos todos los sábados, Sebas. Que este año sí, que este año sí, que este año sí. Y, ¿qué quieres que te diga? Es que la alegría más grande es por la gente. Por la gente, por mí. Claro, por mí. Porque es un ascenso, es otro más. Estoy súper feliz. Pero sobre todo, por la gente de la aldea. Porque la gente de la aldea es maravillosa. Y cuando te falta algo, te lo dan. Y a mí me han ayudado un montón. Bueno, antes de acabar ya la entrevista. Yo, a mí me nombre de la aldea San Nicolás. Y para un majorero como yo, que te nombre de la aldea San Nicolás todo el año. Pues la gente se cree que es el fin del mundo. ¿Qué hago allí? Y desde el primer día esta gente me ha ayudado un montón. Me ha ayudado mucho, 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 Antonio. Y estoy muy feliz por ellos. Y por la gente. Es que no sé qué más te puedo decir. Es que estoy muy feliz. Estoy muy feliz por ellos, Antonio. Y ahora lo voy a disfrutar. No sé lo que haré el año que viene, pero hoy lo voy a disfrutar. ¡Lo voy a disfrutar! Grande, grande, Hugo, grande. ¡Vuéltele!